Esto forma parte de una política cultural fuertemente descentralizadora que estamos impulsando en el Ministerio de Educación y Cultura y que entre otras cosas incluye el reconocimiento y el homenaje a edificaciones cargadas de significado, cargadas de historia, cargadas de valores estéticos que a veces no han recibido todo el reconocimiento que merecen y bueno, estamos justamente en un acto de este tipo reconociendo aquí el fantástico tanque de agua que hay aquí en Cerro Colorado el Carrillo y el Arquiteatro que constituyen de algún modo el centro de este núcleo urbano y el centro de la vida comunitaria y el lugar donde la gente se encuentra y que además reflejan toda una historia de esfuerzo, de compromiso con la localidad de aportar desde lo productivo, desde lo social al desarrollo comunitario Ministro, usted decía, interesando algo que estaba torcido en cuanto a este tipo de reconocimiento Sí, cuando uno mira la lista de edificios que han sido reconocidos, monumentos históricos en Uruguay a lo largo del tiempo, uno encuentra una concentración muy grande en Montevideo y en el país metropolitano, en el sur del Uruguay y eso no es porque no haya otras edificaciones que merezcan esta clase de reconocimiento es más bien por una cuestión de cómo se miró el país durante mucho tiempo entonces nosotros estamos con una política de reconocer edificaciones que están asociadas a la vida comunitaria, a la cultura, a la historia nacional en todo el país y estamos recorriendo todo el país haciendo esta clase de reconocimientos Gracias Gracias